Música Continuando con el programa, nos acompaña la doctora Elia Dueñas con su conferencia crisis asmática, como identificar la droga de la droga de la droga La doctora Dueñas es pediatra, neumóloga, especialista en trastorno respiratorio durante el sueño Trabaja en la Fundación Nucológica de Colombia, es profesora de Hemología Pediátrica de la Universidad de Sabá Bienvenido Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días Yo soy de Cartagena y siempre que llego a Chile me siento el pedido de hablar acá Me gustaría venir aquí Bueno, cuando me dijeron que hablar de crisis de asma, siempre pienso en hablar de crisis de asma, es algo como hablar de lo mismo Todos sabemos cómo manejar la crisis de asma, lo que de pronto no sabemos es cómo seguir después de la crisis de asma Pero a mí me dijeron que hablar de crisis de asma, y hablo de crisis de asma, porque si no, termino hablando de asma Entonces, cuando no habla de crisis de asma, yo creo que lo importante para el pediatra, para el biólogo, para el médico general es saber que la crisis de asma es de las cosas más importantes que hay en el asma, tiene las cosas más importantes porque tiene un alto grado de costo para los sistemas de salud El asma, de por sí, da un costo alto, pero las crisis de asma producen un costo que es más o menos del 50% de lo que debería gastarse en servicios de salud Básicamente, para no producir hipertensión pulmonar, para que los niños finalmente no se mueran, porque tienen una desaturación muy importante Por eso un niño es una desaturación que no es muy severa, y además es a corto claso, uno sabe que ese niño no va a hacer una hipertensión pulmonar Entonces, no hay que tener los niños hospitalizados durante largo tiempo, porque eso aumenta los costos y hace que los pacientes no se mejoren más o menos por tener sus manejos Que en la casa, con un buen plan de manejo Como en todas las cosas, hay que hacer una definición, y esa es la definición que presentina y que no es la mayoría de las vías colombianas Pero, definitivamente, tener una desaturación de asma, en cortas palabras, es que uno se empeore de la enfermedad que tiene O sea, yo sé que tengo asma y me empeoro, punto, y me empeoro, si me da más tos, si me da más respirar, si me pide el pecho, punto, no tengo que tener una definición establecida que me tenga que aprender de mejor Entonces, lo importante es saber que uno se empeora de algo ¿Qué hacer en cuanto a los desencadenantes? Los desencadenantes pueden ser muchos, desde que la gente come, pero los desencadenantes más importantes de los niños son Realmente de los niños Este es un estudio que nosotros hicimos en la Comisión Neumológica Y establecimos cuál era la prevalencia de virus y micoplasma en niños con crisis de asma Lo que encontramos es que, definitivamente, los virus tienen una prevalencia muy alta Ustedes pueden ver que el 85% tenían virus cuando tenían una exacerbación de asma Y eran niños que realmente tenían un diagnóstico de hambre dentro de esos El más importante es el coronavirus como desencadenante de crisis de asma Encontramos también micoplasma y encontramos un patrón estacional dentro de los virus y micoplasma Eso no quiere decir que por haber encontrado un 12% de prevalencia de micoplasma Los niños con crisis de asma tengan realmente que utilizar macrólidos Nosotros vimos claros en ese estudio que pueden estar colonizados y no tener una infección por ningún plazo Lo importante, entonces, es saber que cuando un niño llega a una crisis de asma en servicio de urgencias Porque tenga fiebre, no hay que tomar una radiografía de tórax, no hay que tomar una serie de cosas que terminamos haciendo y emolatándonos Ha descubierto una crisis de asma y una radiografía de tórax que puede tener incontrado, que puede tener opacidades Como dijo Rani esta mañana, pero no necesariamente quiere decir que tenga una neumonía Eso es parte de lo que tiene una crisis de asma Cuando hay que tomar una radiografía, cuando el paciente no mejora o cuando el paciente mínimamente se deteriora En esos casos, hay que tomarla Pero uno de médico siempre tiene la excusa para tomarla Entonces, siempre uno ve el niño como peor, siempre que la fiebre no se mejora Hay que ser muy objetivos para decidir cuándo tomar la carga de las cosas El diagnóstico es una cosa que nos han enseñado los profesores desde hace 80 años Con todo lo que tiene una asma, pero la mayor parte de lo que sirva realmente es asma Entonces, no hay que buscar cebras donde no las hay Hay que determinar el grado de certeza del diagnóstico Yo tengo la probabilidad de que ese paciente si tenga una crisis de asma o no Y eso lo hace la psicología clínica No hay que lo negociar, hay una serie de puntos para que ustedes hagan el diagnóstico de asma Es querer hacer el diagnóstico Tener la probabilidad alta de que ese niño tenga asma Y hay que calificar la severidad del asma, que es leve, moderado o severa Para poder saber cuál debe ser el seguimiento de ese paciente Hay múltiples índices y múltiples scores que la gente utiliza Para decir que es leve, moderado o severo A todos nosotros nos enseñamos una larga lista Donde de pronto está hasta el curso paradójico Que solo en 1% de los médicos tomamos el curso paradójico Cuando somos un diagnóstico de asma Entonces, se han simplificado los índices Ese es el índice colural modificado Pero ustedes pueden usar en su sitio de acción El que quieran Lo importante es lo que dice este estudio Este estudio dice Lo importante es tener algo estandarizado Si usted tiene algo estandarizado en el servicio de urgencias Entonces, eso le disminuye Tener que supervisar pacientes Porque tiene algo como graduar Que ese paciente está mejor o está peor Entonces, el que quiera utilizar, úselo Este índice, que yo les mostré que es el índice modificado Tiene algo importante Y es que tiene unos parámetros que son objetivos Y otros que son subjetivos Ustedes ven, tiene lo que son La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca Las inflancias, la parte de relación inspiración-expiración La reducción de músculos accesorios Y la saturación Con eso, uno puede decir Que un paciente tiene un alma leve, moderado severo Y estarlo evaluando rápidamente Entonces, hay que hacer esto Porque eso disminuye Y que uno tiene que hospitalizarlo Esto es lo que yo le podría decir a ustedes Miren, esto es lo que ustedes tienen que aprender Y esto es lo que ustedes saben Y lo que yo me sé Y eso es una cosa que No hay necesidad de repasarla Es que si yo tengo un paciente con crisis de asma Yo digo, hay que ponerle BK2 Hay que ponerle corticoide Tengo que ponerle oxígeno Y punto Y ni yo lo leo Ni ustedes lo leen Pero eso es lo que dicen las guías Y eso es un poco un manual de instrucciones Que uno tiene que tener Para saber cómo seguir manejando un paciente con asma Y hasta aquí podría llegar la conferencia Porque eso es lo que ustedes saben Y es lo que yo sé Y no tengo nada más que hacer Cuando uno habla de crisis de asma Uno dice, pero la gente no ha escrito nada más Entonces, yo solamente me quiero detener Como unos dos o tres puntos Que ha habido cambios Pero lo que sí hay que recordar Es que no hay ninguna guía Ningún protocolo que sea suficientemente completo La decisión se debe basar en el criterio clínico Del médico de urgencias Factores sociales y comportamentales Un paciente vive lejísimo Si está con una crisis de asma Yo no lo voy a mandar para su casa Y la respuesta al tratamiento inicial Que se debe medir con un score adecuado Entonces, no hay una guía Hay un médico en frente de un paciente Y ese médico en frente del paciente Es el que tiene que tomar la decisión Y tiene que tomar la decisión de la guía Que a él le guste Y que él piense que lo va a hacer bien Entonces, como ya le he dicho En otras veces que hablo de asma Tratar el asma es un arte Pero tiene que tener como las bases De lo que debe tratar el paciente Hay que corregir la hipoxemia La hipoxemia no es que yo le ponga oxígeno al paciente No, la hipoxemia es que tengo que saber Que el paciente que tiene asma Tiene obstrucción de la vía aérea Y yo le debo mejorar su obstrucción bronquial Si yo le debo con la obstrucción bronquial Por supuesto que la saturación también va mejorada Entonces, es una serie de puntos Que tengo que tomar en cuenta Y no emplazarme solo en la saturación Porque le voy a poner el oxímetro al paciente A ver si está en 80, si está en 90 Sino que tengo que saber cuál es la fisiopatología De la crisis de agua Y pensar que tengo que corregirle la solución De un grupo de aire Con la administración de beta 2 Con la utilización temprana El corticoide sistémico Uno del médico debería tener Realmente el corticoide en el bolsillo Y apenas ya en el paciente Si uno cree que tiene medicina Que es el yasma Darle la dosis de remiso Lo que debe recibir Hoy en día Para fortuna de los neumólogos Y de los pediatras Hoy en día hay corticoides Que son líquidos Que tienen buen sabor Y los pacientes lo pueden tomar más fácil Hay que disminuir la probabilidad de recaída ¿Cómo se disminuye la probabilidad de recaída? Haciendo una terapia intensa Y además Haciendo un buen diagnóstico Y dándole corticoides Los estudios han demostrado Que si uno de los pacientes Se incluye en la tasa de hospitalización Y además la tasa de recaída ¿Quién se hospitaliza? ¿Se hospitaliza el que sigue mal? ¿O el que el médico piensa que hay que hospitalizarlo? Yo les puedo decir a ustedes Una saludación de menor de 90 Me debe hospitalizarse Pero si usted ve que el niño Hay que hospitalizarlo No hospitalizarse Porque el periodo clínico Y médico Juega muy importante Los vengados agonistas Son recomendados Para todos los pacientes Cuando se crean Se han convertido En un modelo Con los conductores De la piedra angular De manejar Los pacientes Vengados agonistas Las nebulizaciones Le gustan A las mamás Y a las terapéuticas Pero no hay ninguna diferencia Entre usar nebulización O usar inhalador Es exactamente igual Siempre y cuando usted use El inhalador Con espaciador No puede manejar Una crisis de asma Con un inhalador en la boca Sino que debe usar un espaciador Y debe usar un espaciador Porque el paciente No es capaz Realmente de hacer una maniobra Que sea adecuada El punto es ese No hay ninguna diferencia Yo creo que las nebulizaciones Tienen una cosa chévere Y una cosa chévere Es que tiene Y como La cosa mágica De no ver que sale humo Me siento media hora Con el limito Y veo que el médico Me mira Y eso es la parte Mágica de la medicina Y es la parte popular De la medicina Que hace que el médico Haga un acto médico Entonces Yo creo que esa es La parte buena Pero es exactamente igual El bromuro de hiperatropia A todos No usa el bromuro de hiperatropia Entonces Todo el mundo usa El bromuro de hiperatropia Y además Uno ve que el bromuro A los niños Le bromuro El bromuro de hiperatropia solo Úsenlo Pero No lo usen solo El bromuro de hiperatropia solo No sirve Hay que usarlo De la mano Con el peta 2 Amorista de acción corta Para que sigan Anteriormente Nosotros decíamos Que es que servía Solo para el asma sereno Eso era lo que decíamos O el asma moderada Que lo usábamos en preescolares Hoy en día Hay estudios que demuestran Que eso no es así Que hay cosas Que se pueden cambiar Y cuando realmente Se compara El bromuro de hiperatropia Neurizado Con el peta 2 De acción corta Lo mismo que Para niños Y estas son revisiones De cocrein Que han salido Que son 2016 Estas revisiones de cocrein Lo que dicen es Sigue utilizando El bromuro de hiperatropia Pero hay que utilizarlo Frecozmente Lo mejor es utilizarlo Siempre Con el peta 2 De corta acción Utilizando unos niños Que tienen una maledad moderada En urgencias Y eso Disminuiría Las hospitalizaciones No está Anteriormente Nosotros decíamos Es que el niño Que está hospitalizado Le ponemos Un bromuro de hiperatropia Con peta 2 Para que no se vaya A una unidad De corta acción Hoy en día Pensamos Que hay que usarlo Por lo menos Lo dicen Estos metanálisis Y hay que Creer la predicción De todos Aun cuando no haya La suficiente evidencia Entonces Pues esto es lo que Dicen Los estudios De los metanálisis De cocrein Y hay que hacer un poco Eso es usarlo Antes Pero siempre Junto Con el peta 2 Los corticoides sistémicos No tengo que hacer Una revisión De corticoides sistémicos Hay que usarlo Los corticoides sistémicos Son la bandera Del paciente Que pigenen De asma Y hay que dárselo Inmediatamente Cuando uno está hablando Con el paciente Uno piensa que tiene De asma De una cucharada O lo que uno quiera dar De una depremisonona O depremisonona Pero hay que dárselo Y eso Dispituye Lo que le dije anteriormente De esto Las recaídas Y los ingresos a urgencias ¿Qué pasa con los corticoides? También había En la vida de estudios Entonces en la vida de estudios Pensar que Si se deben utilizar Dosis bajas Dosis altas Y ahora Si se deben utilizar Además Tiempos prolongados Tiempos cortos Para saber Que hay que hacer Entonces En cuanto a los corticoides En el uso En el asma Una de las cosas es El uso del corticoide inhalado Yo puedo utilizar Aumentar la dosis Los corticoides inhalados Cuando un paciente Quiere una gripe o algo Pero no sirven Los corticoides inhalados Para el manejo De la crisis de asma Aun cuando yo aumente Los corticoides inhalados Tanto en niños Como en adultos Eso no obvia Tener que utilizar Corticoides sistémicos Entonces Cuando usted use Los corticoides inhalados Va a tener que usar Corticoides sistémicos Si el paciente está En una deshacerbación O el paciente está Con una crisis de asma El otro punto es Las dosis de los corticoides En el alfacular Y si Debemos cambiar Esas dosis De los corticoides No hay que cambiarlas Por el momento No porque Porque es que No la cambio Es que no hay suficiente Evidencia Para cambiarlas En el momento Seguimos utilizando Los servicios de urgencias 2 miligramos por kilo 1 a 2 miligramos por kilo dosis Inicialmente Y después 1 a 2 miligramos Por kilo día Que es la dosis Que utilizamos Por el momento No hay suficiente evidencia Hay bastantes Trabajo de investigación Para hacerlo Y decidir si se deben utilizar Dosis bajas Dosis altas Y tiempos largos O tiempos cortos Lo otro es Yo le doy un plan De manejo Cada vez que un paciente Va a mi consultorio Yo le podría decir Use el corticoides Y siempre una Eso hay que saberlo Y yo creo que los endomólogos Lo hacemos con mucha frecuencia Sin embargo La evidencia lo que demuestra Es que no hay mucha diferencia Que no vale la pena Realmente Irlos a Como De rutina Utilizar Para que los pacientes Usen corticoides En la casa rutinariamente Pero es una posibilidad Cuando uno tiene un paciente Educado Y uno sabe que lo puede manejar Lo otro En cuanto Entonces En resumen Todos esos metanales Lo que demuestran Es que la terapia oral Parece igual de efectiva Que la intravenosa Que las dosis Que utilizamos Sigue siendo iguales Que hay que dar un plan de manejo Y de acuerdo a la educación Del paciente Hay que saber Si lo puede utilizar en la casa O no Y la terapia inhalada No está indicada ¿Cuáles son las indicaciones De la terapia intravenosa Cuando el paciente No puede utilizarla? La vía oral Hay que utilizarla Las metilsantinas Las metilsantinas Las metilsantinas Han estado proscritas Para el asma Y las utilizamos En la unidad De edad intensiva Para manejar El paciente Con una crisis de asma Y que no ha metrado Yo creo que eso Lo tenemos utilizando Desde hace mucho tiempo Hay también estudios La gente tiene Muita preocupación Por las metilsantinas Porque yo creo que Muchos de los que son Contemporarios Con nosotros No los jóvenes Estaban trabajando Nosotros Casi nos morimos Cuando nos dijeron Que no podíamos Utilizar metilsantinas Que ya no había Que en el mercado No había metilsantinas Sin embargo Los nuevos estudios Lo que demuestran Es como una inquietud Para el uso De las metilsantinas Entonces Hay mediciones Sistemas En el 2016 Para mirar a ver El uso de antropilina En los pacientes Que tienen crisis de asma Y si la dosis Es la adecuada O no es la adecuada Y si los niveles Cuchados Son los adecuados Entonces Son tres Revisiones sistemáticas Que hay En esas tres Revisiones sistemáticas Nosotros habitualmente Utilizamos cinco A seis miligramos Por kilo Para alcanzar niveles De diez litrogramos Lo que se piensa Es que No se sabe Ciencia cierta La cual debe ser La dosis adecuada Y el nivel adecuado Sino que La minopilina Se debería manejar En los niños mayores De dos años De acuerdo A la respuesta clínica Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta Porque fíjense que Después de que habíamos Proscrito la minopilina Han surgido nuevos estudios Mirando a ver Que es lo ideal Antileucotrienos No sirven para la crisis Sirven Para el manejo Posterior Pero no sirven para la crisis Entonces ¿Qué pasa con el sulfato de magnesio? Esto dicen Las guías colombianas O sea El sulfato de magnesio Cuando un paciente Está en unidad Intensivo Use bolo Mire a ver Si mejora Y eso le evita Realmente que el paciente Sea entubado Sin embargo Los estudios actuales Lo que piensan Es que si uno Utiliza Un sulfato de magnesio En el servicio De urgencias Monitorizando al paciente Disminuye realmente De las hospitalizaciones Y eso hay que tenerlo en cuenta El sulfato de magnesio Nebulizado Por ahora No es que no sirva Es que no hay Suficientes estudios Que lo respalden Para utilizarlo Nebulizado Pero será un futuro Si hay más estudios Porque es una forma fácil Realmente Pero no No descarta La posibilidad De utilizar un método De acción corta Los métodos de acción corta Y los corticorios Siguen siendo muy importantes ¿Qué no usar? No hay que usar antibióticos No hay que usar Terapia física No hay que usar Mucolíticos Ni hay que usar sedación Entonces Lo que se necesita Para beneficiar Es un buen médico Que tenga como la posibilidad De querer manejar El paciente Y saber Qué es lo que va a hacer Hay que hacer Hay que hacer siempre Y a conocerlo Diferenciar Tanto en niños Como en adultos Y en los niños En la bronchiolitis Un niño que tiene 3 bronchiolitis No tiene bronchiolitis Tiene asma No Lo seguían diciendo Lo que tiene bronchiolitis La bronchiolitis La bronchiolitis La bronchiolitis El cuerpo extraño Los niños que se empeoran Con una bronchiolitis Y esto es para que Se lo aprendan ustedes Porque yo No me lo aprendo Ni siquiera lo sé Lo puedo leer Porque mi capa No me permite las veces Pero eso lo dicen los guías Y eso es lo que uno Tiene que tener En el escritorio Y no no en urgencias Sino que tiene una buena memoria Para manejar La crisis de asma Entonces Yo creo que Manejar la crisis de asma Es lo más fácil que hay Yo por eso no quería Hablar de crisis de asma Pero me diré Que hay cosas interesantes Hoy en día Hay cosas interesantes Como para Comenzar a hacer estudios De investigación En crisis de asma Y no quedarnos Haciendo lo que Nosotros Que estamos aquí En la primera fila Hemos hecho toda la vida Entonces Ese es el punto En la crisis de asma Gracias